Que lo abra, que lo abra, que lo abra, que lo abra Hola amigos de Facebook, bienvenidos a otro juego navideño Conjunto con los morales, la Tami, el trip también que está por allá Este juego es súper chévere para que ustedes lo practiquen en su familia Aquí están una cajita de servilletas, unas bolitas, en este caso compramos unos chocolatitos de navidad Y el chiste es amarrarle esto y mover el rabito Que yo no, bueno, nada es que tenga En tu caso si es rabito Mueves el cuerpo Y sacas estas bolitas Y el primero que saque todas las bolas Solo moviendo el rabito Solo moviendo el rabito Gana Y gana alguno de estos premios, miren Que son sorpresa Ganan un huevito No, deja Ya se está comiendo Deja los huevos Dejen de estarse comiendo los huevos Y pueden ganarse cualquiera de estos premios que son sorpresa Ah, puede haber dinero Ganos sorpresa La verdad no sabemos, el viejo es el que se encargó de De armar La verdad yo ya gané otro juego y me salió un papel higiénico Así que espero ganar este y que me salga algo mejor Para este juego únicamente necesitan una caja de servilletas Pasan un hilo Bombones aquí Y listo Se amarran a la cintura Pero para la parte de atrás Y así Así es Así es Ahí está Lo que Falta cable Dos metros más de cable Alambre de púas Pero tiene que ser el número de bolitas exacto Así que vamos a contar Vamos a contar A mover el bote Se ha dicho Supuestamente Dice que nos va a ganar Porque suele mover bien el rabo Y es que ya ni tiene rabo Como ustedes A la plena Voy a convertirme en Karol G A la cuenta de tres Dos Uno Vamos a ver Yo ya me siento mucho, pero no había falta Ya, ya me voy pegando 10 exactos Llenos una ganadora No ¿Vos cuánto sobraste? ¿Qué me he hecho? Yo ¿Qué me he hecho por 20? ¿Qué me he hecho por 20? Disculpa Solo por curiosidad partimos Mami, ya me hiciste perder por no ponerme nalgas ¿Viste? Tienes 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 Y más lo que su vez 15 O sea que solo votaste 5 Solo 5 Y hoy es que me pegaba 20 en esa calle Bueno, ya nos vamos a ver quién sale de los morales para enfrentarse a la final con la Tami A la cuenta de 3 1, 2, 3 Pero bueno, yo no sé si es que entramos a la gente aquí De las mamadas del papá Pero ven Oiga, con los huevos Mueve el rabo viejo, mueve el rabo Bueno, mueva Eh, ¿cómo es? No, no puedes meter las manos ¿Cómo es? Te falta una, David, te falta una Viejo, David, te falta una Les falta una Ya, ya, ya no, no, te faltó una Te faltó una, viejo Acá ya está en 0 Ganador, David Por una, por una, por una ¿Qué difícil cuando no se tiende el rabo? Pucha voz, Irene, no, mi hijo, deja ver Pucha Yo no muevo el rabo, no tengo Usted pues nada más no se haga que mueva la espina de sal Yo estoy concursando en desigualdad de condiciones Bueno, se viene la gran final, Tiboros versus Tami Gánale, Tiboros Y se viene la gran final Tami Rivera, a ver, Tiboros Así que bueno, vamos a la cuenta de 3, de 2, de 1 Tenga la bondad de, por favor, indicar sus fotos Eso, ahí vamos a ver ¿Quién es el tamaño, si no es cómo lo uses? Eso si es papito, eso si es personal No te dejes intimidar A la cuenta de 3, a la cuenta de 2 A la cuenta de 1, a mover los botes ¿Ves, Tiboros, vele? Le va sacando la ventaja con ese pit de rabo Dami Oye, ahí vamos por acá Cuántos nos quedan Pati, estás a 1 Dale, Dami, estás a 5 Más o menos Una más, una más Te falta 1, Dami, te falta 1 No, todavía tienes Ya, 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 ya Parele, parele, parele Hijo de madre, Tiboros, tú llegaste primero al 1 Por 1, si querés, tú eres Por 1 Por 1 Y eso que Tiboros le sacó la ventaja Así que bueno Tenemos los ganadores de esta tarde Y ella es Dami Rivera Bueno, ahora sí Le vamos a hacerle escoger como aquí Y que también, chiquita, por favor, escoge tus regalos de caridad Ese chiquito Eso, tenga la bondad Que lo abra Parece que no hay nada Que lo abra Que lo abra Ve, caja de condones Caja de preservativos No se sale Ah, bacán, está tu premio, chica Este también está liviano Ah, bueno, pero Ven que si había regalo Ven que si había regalo Para la navidad Si va a haber, si va a haber más plata Porque para concursar Si no es que aparezca Malijo la madre La sacaba La movida del bote Bueno amigos Este es un juego súper entretenido Vemos las habilidades de mover el bote Y como dice el trip Y obviamente tienes Y ya estaba Pero bueno, eso ya no 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 Está chévere, está chévere Está súper chévere Ay no Oiga, pero eso es Eso ya no es bote Eso es buque Chao, chao